Hey que tal amigos de TCK, como están? Como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video En esta ocasión les traigo la segunda parte del video de rumores de el OnePlus Z o OnePlus 8 Lite El primer dispositivo económico o mejor dicho gama media de la compañía OnePlus Así que si quieren conocer todas las características, filtraciones y posibles precios de este dispositivo Quédense en este video, así que vamos a comenzar Bueno gente lo primero que debemos de saber es la posible fecha de lanzamiento de este dispositivo Y es que hay varias filtraciones que apuntan a que este teléfono sería lanzado el próximo 10 de julio Habíamos visto anteriormente hace algunas semanas atrás una imagen que fue publicada En donde aparece la presentación de este dispositivo OnePlus Z O sea la silueta del teléfono con una Z en el medio y decía julio Así que posiblemente este teléfono va a ser lanzado este próximo 10 de julio en la India Si, lamentablemente este teléfono sería lanzado primero para el mercado indio Y inclusive el precio del teléfono que conocemos hasta ahora es en rupias Pero eso lo vamos a saber un poquito más adelante Así que ahora vamos a hablar sobre el diseño que se ha filtrado Que en un video anterior aquí arriba les voy a dejar la liga para que vayan y lo visiten Y en ese video les hablé a detalle sobre el diseño de este teléfono Pero en esta ocasión vamos a hacer un pequeño resumen Y como pueden ver en este único render que ha salido del dispositivo Como pueden ver en la parte de acera de este teléfono tendríamos un módulo de cámaras con 3 sensores Y al lado ya tenemos el flash LED También tenemos el logotipo de OnePlus Y ya en la parte frontal tenemos una pantalla muy bien aprovechada La cual no cuenta con curvas Sino que es una pantalla plana Y en la parte superior tenemos un agujero Ahora bien, hablando ya sobre las características técnicas Que aquí sí que tenemos muchos detalles interesantes Y en primer lugar la pantalla de este dispositivo sería de 6.55 pulgadas Con tecnología Super AMOLED O sea que va a ser una muy buena pantalla Y como les mencioné en un video anterior La tasa de refresco de esta pantalla sería de 90 Hz Y algo que también me ha gustado muchísimo Es que va a tener el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla Ahora bien, hablando ya sobre los internos En un video anterior les dije que habían aparecido rumores Que apuntaban a que este vendría con un chip de Mediatek Pero no, al parecer este teléfono va a venir con el Snapdragon 765G El cual es un chip con soporte para redes 5G Y que es muy potente Este va a estar acompañado de 6 GB de memoria RAM Y 128 de almacenamiento interno Se desconoce aún si van a ver más versiones Pero esas son las especificaciones que se conocen hasta ahora Sobre este teléfono Hablando ya sobre las cámaras Como les dije anteriormente vamos a tener 3 sensores en el módulo En primer lugar un sensor principal de 64 megapíxeles Un gran angular de 16 megapíxeles Y por último un sensor de profundidad de 2 megapíxeles Hay rumores que apuntan a que este sensor Posiblemente sería un sensor macro dedicado Pero eso vamos a tener que confirmarlo en la presentación de este dispositivo Ya la cámara frontal de este sería de 16 megapíxeles Y ahora vamos a hablar sobre el apartado de la batería Y es que esta sería de 4300 miliamperios Y va a contar con carga rápida de 30 watts Como pueden ver este dispositivo Si que va a estar muy bien equipado Y ahora agárrense Porque vamos a hablar sobre el precio que se ha filtrado Este estaría rondando los 24.990 rupias indias Ya que este va a estar disponible primero según las filtraciones en el mercado indio Y si convertimos este precio a dólares Estaríamos hablando de unos 300 a 330 dólares Como pueden ver este dispositivo va a venir a un precio súper económico Para todas las características que este nos ofrece Porque estamos hablando de un teléfono gama media Gama media alta Que si que viene con muy buenas características Como les dije anteriormente gente Este dispositivo sería lanzado el próximo mes de julio Exactamente el día 10 Aún no está confirmado Así que vamos a esperar a ver que nos deja saber One Plus A mediados de este mes o a finales Así que recuerda su like, compartan y suscríbanse En este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!